Música Para R.I. Oaxaca nos puede decir ¿Cuáles son sus proyectos? Ahora como director en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña Buenas tardes, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña creo que tiene muy clara y definida su estrategia de trabajo Las estrategias que están establecidas en la ley que se crea cuando se crea el Instituto de la Mujer Oaxaqueña En donde tiene como un objeto tan claro y fundamental el trabajar toda la política de Estado de la Mujer Bajo un esquema de coordinación De coordinación con las instituciones de la administración pública, con las organizaciones no gubernamentales, con la sociedad civil Que conjuntemos los esfuerzos para que todos trabajemos bajo una misma política de atención integral hacia la mujer Es un trabajo importante Consideramos que a través de este instituto se van a tener todas las herramientas para establecer de una manera armónica y de trabajo esta coordinación También vamos a trabajar directamente en las comunidades, en las zonas indígenas, en las zonas rurales Sabemos que el problema de la mujer no únicamente se concentra en las ciudades más grandes de nuestro Estado En donde existe la oportunidad de ser escuchadas Hay muchas voces de mujeres en nuestras zonas rurales y marginadas De muchas mujeres que tienen una doble discriminación La discriminación por vivir en una pobreza extrema Por ser indígenas, pero sobre todo por ser mujeres Vamos a nuestro campo de acción Se va a dispersar al interior del Estado Entrar en donde más podamos Pensamos también crear instancias regionales Que nos ayuden a coordinar todo este esfuerzo en atención a la mujer Y bueno, la cuestión de la prevención, de la sensibilización Que nosotros trabajemos sobre todo en el ámbito del joven adolescente Si nosotros trabajamos en los jóvenes adolescentes El tema de la perspectiva de género El tema de la violencia de género contra las mujeres En búsqueda de una equidad, de una igualdad entre hombres y mujeres Vamos nosotros a construir y cambiar esos esquemas mentales En nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes Que les va a permitir el día de mañana Tener todos los elementos para poder construir relaciones saludables de pareja Si nosotros trabajamos en los jóvenes Vamos a incidir de manera satisfactoria En disminuir el día de mañana Esos grandes índices de violencia doméstica Que se registran a nivel estatal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!